Yeah, homie fellas, bienvenidos una vez más a un vídeo de mi canal Hoy vengo a contaros lo nuevo que se ha hecho el Black Alien Y diréis, René, ¿pero si yo sos obsesionado con el Black Alien? No, no lo sigo, él no me sigue a mí, pero no nos tenemos bloqueados Todo bien, todo correcto, no hay ningún problema en absoluto Solo que cada vez que se hace una modificación, como de costumbre Me enviáis 40.000 capturas, me enviáis sus publicaciones Incluso mis amigos me lo envían, lo veo Y digo, bueno, esto realmente es interesante, ¿no? Así que vamos a comentarlo Además, mañana me voy de viaje a tatuarme tres días seguidos Es probable que no sobreviva Así que aprovecho y subo un último vídeo antes de fenecer for life Bueno, vamos a empezar con una cosa que no es el Black Alien Pero se le parece, vale, esto no hay intro ni hay nada Esto es un vídeo improvisado que estoy haciendo aquí Como si fuese un directo de Twitch, pero si no era un directo de Twitch La semana que viene me corto el pelo Ahora mismo tengo como muchas cosas en la cabeza El pelo, por ejemplo, que la semana que viene ya no estará Me voy a rapar y me voy a afeitar la barba también, ¿vale? Como muchos me habéis sugerido, me raparé al cero y me afeitaré completamente, ¿vale? No he encontrado aún a nadie que me vaya a arreglar las orejas de momento Así que si alguien se entera o tiene algún amigo que trabaje en un centro de estética Que sepan arreglar orejas, que me lo diga Los únicos que me habéis dado un poco de feedback Soy los típicos que me decís Oye, yo conozco un tío que se llama Juan José Body Art Y hace 10 años le cortó las orejas a mi primo Es bueno arreglándolas, vete allí El tío es de Medellín Y yo ya, vale, pero necesito a alguien en España Y antes que un body mod carnicero Que no tengo nada en su contra Preferiría ir a un centro de estética normal Con gente así que se dedica Que haya estudiado y eso, ¿sabes? O sea, más que nada porque tengo miedo Pero eso, si conocéis algún centro de estética O os habéis arreglado las orejas en algún lugar Pues enviádmelo por email a elbrorenezzz.gmail.com Pero bien, vamos a hablar de las modificaciones del Black Alien No de las mías Que las mías de momento no están preparadas Estoy al cero por ciento Voy a entrar en la fase 2 Ah, vale, pero no os iba a enseñar el Black Alien Os iba a enseñar esto, mirad ¿Y este quién es? Diréis De esta hablé hace poco Os lo dejaré por aquí el vídeo Se llama Predator, ¿no? Era el Predator El Depredador ¡Depredador! Habéis escuchado ese audio Es tremendo Bien, ¿por qué os enseño esto? Porque Gato Moreno, para que no lo sepa Y haya vivido debajo de una piedra Durante los últimos tres años Es el modificador que está más pegado Y es el que hace las modificaciones más vastas O al menos que más se enseña en Instagram Este chico, pues, hace poco tenía así como Dos tronchos metidos en la cabeza Estos creo que eran Y el otro día parece ser que dijo No, no es suficiente Méteme un trozo más Y Gato Moreno, pues, le metió directamente Otros dos fragmentos de silicona Probablemente o algo así Y ahora, la verdad que mete bastante miedo O sea, tiene la cara muy amplia O sea, tiene la cara cada vez más amplia Y hoy sí que empieza a parecer algo extraño La idea de este pibe es llegar a parecerse un Predator Como ya conté en el otro vídeo Pero bueno, hoy no íbamos a hablar de él Le voy a dar like Support your local body modifier Vamos a ver qué dice en los comentarios ¿No sientes dolor en la cabeza? No No, fijo que no Estaría chido documentar los efectos secundarios Después de poner los implantes Pues a ver, probablemente un dolor de cabeza brutal Una presión craneal espectacular Dolor en la pinga Impotencia Y picores Probablemente Entre muchas otras cosas No, la verdad que yo tampoco lo sé Me gustaría saberlos Caregalleta Qué cabrones son Bueno, este sí se ve Como un verdadero ser del espacio No como él Revolución, evolución Qué cabrones sois Siempre comparando Dejad a la gente en paz Vamos a ver qué se ha hecho el Black Alien Porque el motivo de este vídeo Es que el Black Alien ha aumentado De su programación modificada Entonces tenemos Bueno, hace tiempo que no Entró en su perfil Black Alien Project Evolution Esto sigue siendo lo mismo Body Evolution fase 3 Transformation 46% 46% Ya, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Os acordáis cuando lo conocimos al 3%? A Chis No, lo conocimos como al 26% Y ahora 46% Ya casi va por la mitad Menos mal Menos mal Ya solo le queda la mitad De la transformación No entendemos muy bien Qué va a ocurrir Pero estaremos expectantes Re-evolución 11% Eso sigo sin entenderlo Es como que se va transformando Y al mismo tiempo Va re-evolucionando Llegará un momento En el que estos dos porcentajes Se igualen O llegará un momento En el que su transformación Llega al 100% Y el Re-evolución Este al 46% Y siga aumentando Re-evolución Sin aumentar la transformation Nadie lo sabe Misterios del cosmos Fase 3 Evolución En procés Fuego Fuego Engranaje Engranaje Alien 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 Tatoastra Ok Let's go Vamos a ver esos stories Que se cuentan Recuperación Vale aquí está recuperando Ya sabéis que el Black Alien Siempre que se hace una modificación corporal Al día siguiente Se toma un montón de frutitas Y de comida súper sana Con semillas de sésamo Fresitas Nueces Y cosas que son realmente muy sanas Porque claro Todo el mundo sabe Que cuando te cortas la cabeza Por 40 sitios Te metes 17 piezas de silicona 14 corchos en la boca Te liman los dientes Y te revientas los ojos A tatuajes 3 veces al año Al final Al día siguiente Tu cuerpo dice Joder bro Muchas gracias por el plátano Y la manzana Sin duda Mucho mejor que un kebab De verdad que Gracias a esa manzana Y ese plátano Pues voy a estar mucho mejor Ahora si la próxima vez No me puedes meter 17 hierros Y 14 implantes En la cabeza En una semana Pues te lo agradezco Pero lo del plátano Está bastante guay En realidad lo de siempre Si vais a hacer Cosas extremas Lo mejor es cuidarse Eso está claro Yo estoy haciendo la parodia aquí Porque me hace gracia Hacer el chiste Pero realmente hace bien O sea Cuidarse Beber agua Descansar bien Es la clave de la salud Aún encima Es más clave aún Si te dedicas A reventarte el cuerpo De la manera que sea Bien Siguiente Aquí está El kit de la cuestión La nueva modificación 5D Proceso 5D ¿Esto qué es? 5 dimensiones Fase 3 Vale Esto pertenece a la fase 3 Y lo que se ha hecho es No sé Vosotros lo entendéis O sea Se ha puesto algo por encima Es que ahora tiene como Un casco de bici integrado Pero también tenemos que tener En cuenta una cosa Y es que la modificación No va a quedar así Que la gente siempre Peca mucho de eso Cuando el Black Alien O cualquier persona Se hace una modificación Se sube una foto De la modificación Recién hecha Y la peña dice Buah Que mal le ha quedado Le ha quedado asimétrica Está completamente tal No sé qué No Es que es ese al día siguiente O sea Eso tiene que ir bajando La hinchazón Y luego ya Después de un mes o dos Se ve perfectamente como queda Pasa como con los datos Cuando los ves recién hechos Dios Qué pasada Increíble Mira qué definición Mira qué saturación ¿Cómo ha conseguido esos colores? Como un tatuaje fresco Un filtro polarizado Y una luz controlada Pues esto es lo mismo No es lo mismo Pero me refiero Esto que estamos viendo No es como va a quedar De hecho mira Tiene los ojos hinchadísimos Tiene cara de Tiene cara de Me duele la panza Lele panza Madre mía El dolor de cabeza No me lo que voy a imaginar Aquí tiene una cicatriz nueva Se la habrá metido por aquí El cacharrito No lo sé Es extraño la verdad Tiene un perfil Bastante peculiar Mira la naricilla ahí Una protuberancia aquí en la frente Y el labio tal Bueno A ver qué nos depara Este proceso 5D fase 3 Siguiente A Sus tatuajes Sus tatuajes ahí Finos Ahora lo hacen negro Antes estaba más colorido Ahora se pasó al blackboard Ya sabe lo que es bueno Tatuando en San Pancho Si alguien se quiere tatuar con él Que vaya a San Pancho Tattoo abstract style black creation Joder Su propio estilo Cada vez más específico Me gusta Mira el filler ahí Metiéndose los fillers Un feelingcito y una botellita Entre todos los tradis Un feelingcito del black alien Perfecto Estupendo Aquí está recuperándose en la calle A ver ¿Alguna foto más de su nueva modificación? No Solo sus tatuajes Pues estaré mirando esta semana A ver qué sube Porque esto está potente O sea Parece ser que le ha metido caña Porque tiene la cabeza bien abombada O sea Ahí el gato moreno Le ha metido un buen troncho de algo Fijo 100% Real No No cap Vale ¿Qué más tiene en el perfil? Porque no sé Ahora no lo sigo Pero no es por nada Si no A ver Watch your thoughts Watch your words Tío se está entrenando Entrenando para pegarse conmigo en la velada René ZZ de black alien Velada de Ibai 2024 ¿Quién quiere ver eso? Métedle like Suscribíos al canal Dejad un comentario Uy Uy Perdón Espera No os estoy enseñando el vídeo Que está guapísimo Realmente Y se está entrenando Tío Para acabar conmigo Y su entrenador Tiene unos pads Con un diseño de J ¿Veis? Es una Es una tiraera Fijaos Mirad 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 Eh Los pads de J Esto Esto es un mensaje subliminal Está diciendo René Te voy a curtir Esto es como si fuese yo Y él le está pegando Uf Que bueno ¿Os imagináis? ¿Cómo sería esa pelea? Sería la hostia De black alien Nos pegamos En la velada Estaría de puta madre De puta madre En plan amistoso Sin hacernos daño O haciéndonos daño Como quieras Pero Estaría muy guay eso A ver ¿Qué más tiene por su Instagram? Es que hace tiempo que no entro Ya que No voy a subir vídeos Sobre modificaciones Ni nada En breve O sea En mucho tiempo Pues Huepa Huela Chaval Dios Claro Es que el black alien Era futbolista Antes de convertirse En full time alien Mira que piquete Más guapo lleva Plumífero Pantalones cortos Dios Lechana Ellos no lo saben hacer La verdad es brutal Buenísimo Que grande Uy Un feelingcito Y una botellita ¿Qué más tiene por aquí? ¿Qué más ha estado haciendo? Dios Light skin stare El Riesler Buah Qué curioso Cómo le sale el bigotito Por aquí Fijaos Qué duro La reventada Que lleva en la cara Imaginaos tatuaros la cara Fotón por cierto Muy buena Es su principal ahora Ah sí Claro Es que normal Está guapa Si se tatuó Los ojos 40 veces Otra vez De eso más o menos Me enteré Alguien me lo pasó Pero no hice vídeo Tal A ver este vídeo Dios Dios vaya culo Buen culo alien La verdad que Aquí sale Aquí sale mamadito Buen piquete Pues aquí lo tenemos ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis que se ha pasado esta vez? ¿Creéis que ha ido demasiado lejos Metiéndose por decimoctava vez Un trozo de plástico en el cráneo? Fijo que hay alguien que lo piensa Dice no no A mí hasta ahora me parecía bien Pero desde que se metió Ese trozo de plástico En la cabeza Se ha pasado completamente Estoy Estoy deseando ver su Lo estoy leyendo aquí Body Evolution fase 3 Veo que promete el asunto La verdad Transformation 46% Re Evolution 11% Y pensaréis René Algo más que nos tengas que contar Bueno pues lo que os decía antes Que esta semana me voy a tatuar Tres días seguidos Que me apetece Absolutamente cero A pesar de que haya vuelto Hace una semana De la Gods of Ink Tattoo Convention Que por cierto Ya os digo ahora De antemano Que voy a sacar Los mejores vídeos Que creo que he grabado Nunca para mi canal Vamos a intentar tenerlos Cuanto antes Porque son un porrón Y aún tenemos vídeos Atrasados por editar De Portugal Las vacaciones en Portugal Con mis panas Que saldrán breves Ya tenemos ahí Ese vídeo casi montado Se vienen vídeos guapos Así que si no le habéis dado Like a este Metedle like Suscribíos al canal Seguidme en Instagram Que ahí anuncio todo Lo que voy a hacer Lo que no voy a hacer Esta semana me cortaré el pelo También grabaré vídeo Me tatuaré tres veces ¿Alguna novedad más? No Pero se vienen cositas muy duras Últimamente me tenéis que perdonar Porque ando viajando tanto Que no soy capaz De volver Grabar vídeos Editarlos Además Manu viaja conmigo Manu es mi editor Y mi filmmaker Entonces Y mi amigo Entonces es una bendición Y una maldición al mismo tiempo Porque nos vamos por ahí De viaje los dos Y mientras andamos de viaje Grabando Pues no hay nadie editando Y luego nos vamos de fiesta Y no hay nadie editando Ni grabando Porque estamos los dos por ahí Y luego Pues él se pone a editar Pero yo estoy grabando otra cosa Se nos acumula el chollo Pero vamos Que lo iremos gestionando Ya tenemos como nuevos recursos Nuevas herramientas Nuevas conexiones Haciendo las conexiones Todo está yendo de lujo Me encuentro muy bien Aunque un poco cansado Y nada Ya os iré contando Sobre todo por Instagram Estos días Porque vamos a Vamos a A darle duro Vamos a darle duro Al tema de los status Voy a intentar cerrarme Ya todo el torso Para antes de verano Lo que son los dos costados Y eso lo veréis en breves ¿Vale? Así que cualquier cosa Que me queráis comentar Lo dejáis en los comentarios Si queréis merch De René ZZ Como este que llevo Este que llevo No es mío Pero ya sabéis El merch guapo Lo tenéis en Link en bio De hecho me acaba de llegar Una notificación de Shopify Que alguien acaba de comprar Una camiseta Una camiseta O dos Vale Perfecto Grande bro No sé quién eres Pero te amo Y nada más chicos Siento no haber editado este vídeo Pero era o subir este vídeo Así de primeras O nada No era por subir vídeos Sinceramente Ayer me llegó lo del alien Me lo enviasteis Y dije va Mañana puedo hablar de esto Tranquilamente Pensaba hacer directo Pero no me dio tiempo Así que últimamente Voy a grabar un poquito Estos vídeos así Más improvisados Más de contaros un poco Mi vida al día Este vídeo lo termino Lo subo directo Adeu Una miniatura Le hago ahora Y a vivir Y se viene contenido Potentísimo De verdad Cuando llegue el contenido De Frankfurt Espero que estéis todos atentos Por eso os digo Que me sigáis en Instagram Que me sigáis en TikTok Que me sigáis en Twitter En Facebook Tenéis todos los links En la descripción Porque ya sabéis Cómo son las redes sociales Que a veces YouTube No te notifica El nuevo vídeo No te lo enseña Instagram no te enseña Mi story Facebook tampoco Y de repente Te pierdes uno De los mejores vídeos De mi canal Que lo ves dentro De siete meses Y pones un comentario Tipo No me puedo creer Que no haya visto Este vídeo antes Ya Yo tampoco me lo puedo creer Así que Asegúrate de poder verlos Porque se viene material Muy muy potente Y tengo unas ganas He grabado unos Bodysuits He entrevistado a Peña A Gakin A Nisaku Bodysuits enteros De realismo De Blackwork De Tribal De todo De todo He grabado unas barbaridades Que no os las podéis Ni creer Así que nada No os doy más la chapa Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Dentro de poquito Un besito